La organización, como digo, no es particularmente, pero se separa mucho de la última iniciativa que vamos a ver y por eso le damos un breve repaso. De alguna forma, la supervisión de todo está en manos de un consejo creado por las personas de relevancia para la iniciativa. La gobernabilidad y todo lo que tiene que ver con lo que es la relación política, la búsqueda de financiación y además lo lleva a cabo el Comité Ejecutivo. La Secretaría, que está ubicada precisamente en la hermizonia, es la responsabilidad de toda la parte operativa. Esta parte operativa además la tienen estructurada como diferentes grupos de trabajo y básicamente lo que nosotros vemos, lo que vemos, los contenidos, tiene que ver con lo que son los socios, los socios que se hacen miembros, socios de la organización. Socios que los tienen organizados como los que proveen contenido sobre las especies, los proveedores de clasificaciones, como el Catálogo de la Vida, por ejemplo, o ITIS, lo que hemos visto a última hora de la mañana, los proveedores de las tecnologías, para que esto sea posible, y pues trabajan mucho enriqueciendo a través de unas becas que ellos promueven, también por una fundación americana, la Rubinstein, que permite que determinados proyectos se lleven a cabo con la intención de que toda la información asociada a las especies de ese proyecto pasen a verse y a estar integradas en la enciclopedia de la vida. Dicho esto, poco más, ya vamos a ver un poquito cómo funciona y vamos a irnos a EOL, que es la parte bonita de todo esto. La enciclopedia funciona de una forma muy dinámica en el sentido de que los contenidos y sus revisiones y su ir creciendo está permanentemente abierta. En cuanto te hacen miembro, que si entráis por primera vez y os registráis, a partir de ahí ya tenéis toda la posibilidad de hacer feedback ante una opinión que no os parece oportuna. podéis crear vuestro propio perfil, donde todas vuestras consultas y hacer una colección, generar una colección con vuestros intereses, colección que puede ser compartida con otros usuarios y otros proveedores de datos y llegar a formar una comunidad que trabaja en un tema concreto. Y, como os decía, está abierta a todo este tipo de recepción, mejora, cumplimentación de la información y, por supuesto, las instituciones que tienen catálogos propios en sí mismas también pueden ingresar, como el caso del envío de Costa Rica o la Conadio, que están proveyendo estas informaciones en su portal. Por último, es un tema que viene después, pero digamos que para poder hacer todo esto, ellos lo que se plantean es que hay un formato en el que poder armar toda esta información de forma que se pueda integrar. Los que a ellos les pretenden que se utilice, o al menos hay en su recomendación ahora mismo, el que aparece, el Darwin con Archive, que ya habíamos comentado antes que era un formato. De todas formas, eso va a venir detrás de mí, de los formatos, y hablaremos de los formatos y los estándares, que es el tema casi que esencial a partir de ahora en este taller. Ellos también tenían un esquema antiguo, pero, insisto, el esquema va a venir después. Si entramos, esta es la pinta que tiene la enciclopedia de la vida, no sé si la conocíais de antes, si no, aquí la tenéis. Tienen esta primera página, si os vais al idioma que está aquí arriba, podéis seleccionar, como veis está un mogollón de idiomas, y por supuesto está el español. El español está bastante presente, aunque hay todavía bastantes informaciones que no lo están, no los contenidos sobre las especies, pero el cómo utilizarlo y todo eso, sí que podéis encontrar mucha información en español, porque la enciclopedia también hace una cosa muy bonita, os decía que esto de los socios le funciona muy bien, los socios le proveen contenido, le proveen fotos, le proveen datos primarios, por lo tanto le proveen mapas, pero también hay voluntarios que traducen las páginas de la interfaz de la EOL a los idiomas que ellos hablan, al igual que, por ejemplo, las informaciones que los profesionales o no profesionales suben para que se vean a través de la enciclopedia, muchas veces es revisado por un voluntario que se designa, se suma a ser un curador, un conservador de esa información dentro de la enciclopedia y va validando, de alguna forma o no, sobre todo va estableciendo un nivel de fiabilidad de la información que está subida y que es bastante útil para saber, pues eso, la fiabilidad que tiene una determinada data o una determinada información. Bueno, dicho esto, las búsquedas son muy directas, se puede hacer de varias maneras, pero lo más fácil es ponernos en el buscador, se puede hacer sin registrarse uno, lo bueno de registrarte, como te digo, es que ellos después guardan cuáles han sido tu interés y puedes recuperarlos, pero se puede hacer así, tal cual, y poner un organismo que pueda tener todo. Hablando de los nombres, antes estuve buscando un ejemplo, si yo pongo aquí ellos muestran este listado de organismos que han encontrado que, bueno, tienen en su nombre el concepto, el sustantivo hepática. Si hemos hablado de muchos problemas con los nombres, no sé si hemos tratado esta mañana uno que se puede dar, y es la homonimia entre un nombre que sirve para un organismo correspondiente al reino animalia y otro organismo correspondiente al reino plantar, siendo el mismo. Una de las ventajas que tiene el trabajar como ellos trabajan, con los catálogos, el catálogo de Alguida y demás, es que permite que te muestre realmente y tú, si no sabes, por ejemplo, a qué especie te refieres, quieres conocer el género, aquí, pero sí sabes si es una planta o un animal. Ya tienes aquí una forma de seleccionar la información que queremos. En este caso, por ejemplo, se nos interesa, por supuesto, la hepática nobilis, por ejemplo, decimos ir, y esta es cómo presenta la información. Establece, como siempre, en el... ¿Esto qué es? La izquierda de la pantalla, volvemos a lo que hablábamos esta mañana, encuentra dos clasificaciones, si las decimos ver todas, más abajo me aparecerá otra, aquí tenemos, y tiene dos sistemas de clasificación donde ubicar este género y especie de dos proveedores de clasificaciones distintos. Uno es una plataforma china y la otra es el Centro Nacional de Biotecnología, de Información en Biotecnología, que está suministrando mucha información y en cualquier caso, aquí tenéis dos sistemas de clasificación y os permite ubicar donde estamos. Además de esta información, si nos vamos a la vista general en la que está, vamos. Esta mañana también hemos hablado que algo que se está utilizando mucho y Paco ha dicho que hay que ir prestando la atención, son los traits, lo que aquí se ha traducido como rasgos, conjuntos de rasgos que permiten en un momento determinado hacer análisis, sobre todo de carácter ecológico, como comentaba Paco, en la descripción de la especie. EOL trabaja con un banco de traits, de rasgos, y cuando te muestra la información de un taxon, como en este caso, te dice qué rasgos, qué traits, están ya aplicados a este taxon. Además de las primeras imágenes, os muestra debajo, pues, si lo hubiera, un breve resumen, si alguien hubiera hecho eso, un resumen brevecito, estaría ahí. Te dice qué colecciones y qué comunidades, lo que comentaba, qué gente, qué grupos de gente, qué grupos de interés, están trabajando en algún proyecto que tiene, que incluye interés por esta especie. También te dice, por último, si hay algún curador, como decía antes, un profesional que está velando por la calidad de esa información, en este caso lo tenemos, aparece aquí, y las informaciones que se han ido, las actualizaciones más recientes sobre este taxon en la enciclopedia. A partir de ahí, podemos ir visitando las pantallas, las pantallas, las pestañitas, que en este caso parece que va a ser pobre, pero bueno, veremos. Si picamos en detalle, os aparece toda la información que puede mostrar. Tiene información sobre biología molecular y te llega, te enlaza al barcode y podéis conocer esta información. Os viene siempre quién provee este dato, que es barcode of life, y como decía Paco, los derechos de propiedad intelectual o de uso que se tiene. Veíamos que estaban los creative commons con distintos niveles de permisividad acerca del uso de la información, pues todo esto os aparece debajo de cada ítem de información. Aparece todo esto, como veis, también una estadística servida por barcode. Si seguimos por aquí en recursos podemos ver que es lo que nos ofrece, nos ofrece el vínculo, como decía, a otras fuentes de información. Por aquí tenemos. Algo que siempre ofrecen ellos cuando dice medios tiene mucho que ver con eso, imágenes, vídeos, y aquí aparece. Aquí tenéis todo y se puede filtrar si hay muchísimo, pues por ejemplo, en este caso todo son imágenes porque no está activada la casilla de vídeos que os permitiría si quiero ver un vídeo, los vídeos se utilizan un poquito más en el mundo animal obviamente que en este. También muestra mapas de distribución, los que tiene, evidentemente, uno está provisto, digamos, un mapa regional de la presencia de la especie en Canadá, en Estados Unidos y Canadá, en Norteamérica, y otro servido por Discover Life, que está aquí, podéis ampliarlo y ya podéis acceder a toda esta información. Lo interesante de esto, como veis, es que hemos dado un salto considerable de jugar con nombres a jugar con integrar muchísima información y muchísima información lo que tenemos que tener en mente para la evolución de este taller es que, como digo, cada información puede proceder de personas, instituciones diferentes con formatos, objetivos, estilos diferentes y ese es parte del reto para publicar catálogos online. respecto a jugar con neoles muy agradables, si apetece podéis hacer alguna búsqueda de búsquedas, por ejemplo, si utilizamos un género de plantas como puede ser el trigo, triticum, por ejemplo, seleccionamos el estibum que es el más bueno, pues aquí vamos a encontrar cantidad de información, ¿por qué? pues porque estamos hablando de un taxón que además a ser silvestre de una planta de uso, de cultivo, etcétera, etcétera, pues obviamente va a haber muchas comunidades, mucha gente que tenga información sobre la misma. En cuanto a los nombres, en este caso no nos hemos topado con ninguno, pero también en muchos casos, si picáramos, por ejemplo, en uno de estos de aquí, que tiene pinta de ser el artescafilo, a ver, en nombres, en este caso no sé cómo irá el tema de nombres, pero en muchas ocasiones, por ejemplo, vienen los nombres comunes, también incluidos en el idioma en el que se han servido. Como veis, podéis encontrar sin saliros de un mismo portal, clicando casi que una vez, sin el casi, clicando una vez un nombre, podéis encontrar un conjunto de informaciones absolutamente útil para nosotros. Bien, es cierto que hay muchos tipos de informaciones en la entrepropiedad de la vida, ellos tienen muy presente siempre el llegar a un público amplio, a un público en general, pero también hay mucha información valida, como os digo, y de utilidad. Las búsquedas se pueden hacer así, lo podéis también establecer, que te diría, si establecer por una familia que puede ser ¿qué te diría? ¿Está pensando? Pero bueno, vamos, podría hacer una especie pues no la tiene, ¿qué cosa? Amarant, aquí, la haber escrito mal, posiblemente. Talento. Bueno, en cualquier caso, como veis, podéis jugar y buscar cuanto queráis en la enciclopedia, ¿no? Aquí tenemos. Si nos vamos a la clasificación, que a dónde vamos, podríamos ir haciendo una navegación pues de la familia, al género, a la especie que nos pudiera interesar. En algunos casos puede servir también para hacer una búsqueda a la inversa, es decir, no sabemos muy bien cuál es la pertenencia de esa especie a qué familia, a qué orden y la podemos hacer, digamos, en dirección inversa. No sé si conocíais ya la enciclopedia, si es la primera vez que os enfrentáis a ella, pero como veis es ambiciosa y de hecho a esta altura tienen y manejan muchísima información. De una vez para otra se me olvida ya la cantidad de fichas de especies que tienen pero es realmente llamativo. Pegando un salto importante y pensando en otras... Esos digamos que es la madre de las publicaciones de especies porque como veis juega a una extensión geográfica mundial y porque aborda a todos los organismos vivos. Yo no me sé el nombre de ninguna bacteria pero posiblemente si alguien se lo sabe pica y alguna información hay. Por supuesto hay de hongos, de virus, hay absolutamente de todo. Por tanto, usan vicenes grandes y siguen trabajando muy mucho en ello. Hay otras muchas iniciativas que van también en la línea de enseñar información sobre las especies de hecho de las que esta mañana aquí se ha accedido alguna y se ha accedido quedándonos en el módulo de nombres como si hubiéramos entrado aquí exclusivamente al módulo de nombres como puede ser el caso de Fishbase que nos hace datos de peces un portal sobre información Fishbase espectacular porque es una amalgama tiene tantísima información que siempre yo con los alumnos hago una prueba y es que picamos en español boquerón y vemos todo lo que se nos devuelve se nos dice en todos los países que se le dice boquerón y a qué pez se le dice boquerón que no es el mismo en Cuba que en España llega y hay cosas tan locas como que tiene un apartado que dice algo así como monedas sello y tal y aparece un sello ruso dedicado al boquerón es decir hay muchos lugares donde encontrar pero hacerla de una forma sistemática y sobre todo utilizando muchas fuentes la enciclopedia pues ahora mismo es muy pujante y integra muchísimo en esta línea os quería comentar eso sí antes de salirnos de esta mañana mañana cuando hablaba Paco de utilizar una terminología adecuada para llegar a describir los organismos hemos hablado de los traits de los rasgos y mirad ya la cantidad quería mostrarlo la cantidad de registros que tiene ya tiene ya 11 millones de registros que utiliza 320 atributos y que afectan a 1.700.000 taxones os puede dar una perspectiva de que masa de información genera integra comparte la enciclopedia de la vida tiene organizada esto es una página interna de ellos donde se ven los atributos a que afectan principalmente veis que los que más hay es sobre hábitat otra sobre distribuciones sobre todo mirad en profundidad y tal está muy relacionado como decíamos con ambientes y de hecho hay algunas en las que muestran los más generales atitudinales en este caso de profundidad en fin por ahí va el tema de de la del uso de los traits que aquí si queréis información tenéis por algunos trabajos de cómo trabajar con el tema de de los traits otra de la cambiando el registro y simplemente por ver iniciativas muy distintas porque tienen un origen y una finalidad distinta hemos empezado yo creo con la más bestial que es la que pretende enseñar todo de todo que es la enciclopedia de la vida pero hay otra iniciativa bastante interesante aunque todavía anda muy de puntilla que es la World Flora Online que tiene un objetivo mucho más depurado digamos que lo que era la enciclopedia de la vida lo que pretende esta iniciativa es documentar todas las plantas conocidas del mundo en primer lugar tener como un listado genérico de todas las plantas del mundo con sus nombres sinonimias etcétera etcétera y de segunda ser capaces de desarrollar portales donde podamos buscar información válida profesional sobre esta especie integrando informaciones de documentos y otros catálogos existentes de todo planta desde alga microscópica verde a pues a cormófita grande su origen va a determinar su contenido y su origen es mucho más especializado que el de la enciclopedia de la vida el proyecto se inicia a partir de de el objetivo primero de la estrategia mundial para la conservación de las plantas de la convención de diversidad biológica que pedía en ese primer objetivo o reclamaba la necesidad de crear eso una lista de trabajo que fuese accesible a todos y que contemplara todas las especies vegetales conocidas del mundo como primer paso para llegar a contemplar una flora mundial completa parece pero grullo si queremos hacer una estrategia para la conservación de las plantas primero habrá que conocer las plantas que no parece tan fácil como en principio decirlo con este objetivo que como digo nace en el corazón de la convención de diversidad biológica por tanto está dirigido a otra finalidad que es conservar y por tanto a otro personal que son científicos gestores etcétera etcétera se firmó un memorándum para iniciar este trabajo entre cuatro instituciones gringas que dicen los amigos sudamericanos que fueron el jardín botánico de Missouri bueno gringas entendiendo como gringos los sajones todos porque está de Estados Unidos está el jardín botánico de Nueva York y el de Missouri y por la parte de la madre patria de ellos del Reino Unido están los jardines botánicos de Kew y el jardín botánico de Edimburgo se nota mucho donde viene cada uno los americanos son republicanos los británicos son reales todos esto como como broma en cualquier caso inmediatamente como veis van rápido el memorándum se estableció en 2012 el primer encuentro reunión que hubo para tratar el tema fue en Missouri también en 2012 y casi que para 2013 ya empezaban a mostrar informaciones el objetivo nace como poco con GBIF que después quedará como indefinido pero ahora mismo el objetivo era alcanzar esta flora del mundo para el 2020 y en ello están trabajando duramente todas las instituciones que han firmado el memorándum se organiza también como un consorcio de organizaciones aquí por la parte española está flora ibérica tiene un consejo que el órgano que bueno que toma las decisiones un comité ejecutivo como siempre que es el que implementa el que el que da la guía de trabajo una secretaría y grupos de trabajo dedicado a dotar de contenido todo esto a partir de aquí vamos a trabajar un poquito vamos a entrar a lo que ahora mismo funciona o se ve dentro de lo que es este gran proyecto pero lo tenía abierto pero es que aquí está bien tenerlo así este es el portal por el que se hace de una presentación y a lo que ya hay en la lista de de enlaces que viene en la carpetita que hemos dado curiosamente vienen dos enlaces y se me coló todos con con acompañamiento en su dirección y esta que es la más sencilla curiosamente me la salté esta es la una de ellas pero bueno ahora está en la carpeta compartida esta pequeña presentación cuya finalidad última era precisamente que tuviera ahí las direcciones y ya está está completa lo primero que empezaron a trabajar fue la la lista la planta de como decíamos el objetivo de ayer primero tener una lista de nombres de plantas de alcance mundial y a partir de ahí empezaremos a hablar de cómo crear catálogos de especies lo que está ahora mismo construido de la lista si entramos aquí picamos en plan list y la dirección curiosamente no es esta imagen tan bonita sino el último enlace bueno como decía los objetivos se establecieron en dos etapas una primera etapa era construir esta lista de nombres de plantas y a partir de ahí generar pues catálogos portales de información que integrara información sobre las sobre las especies vegetales esta segunda etapa anda todavía a nivel de prototipos y de hecho hay desarrollados dos prototipos en paralelo uno desarrollado por Missouri Botanical Garden como dice Paco lo que no tiene Missouri no lo tiene nadie y otro desarrollado por Q a ver si tenemos la suerte de que sí Manuel que es la que muestra información todas las demás como podéis observar ellos mismos ya lo comunican una demostración por algún caso de uso y generalmente lo están haciendo asociado a proyectos muy concretos que le está permitiendo ir poniendo a prueba el cómo integrar y mostrar esta esta información como veis ahora mismo solamente tienen solamente son muchísimos evidentemente pero a nivel de especies tienen 290.000 comparar con el 1.700.000 es verdad que son solamente plantas pero hay todavía mucho por hacer evidentemente y como veis aquí lo podéis hacer se puede hacer una búsqueda y como veis tienen de todo angiospermas ginospermas teridófitos briófitos y bueno tienen casi de todo la aspiración es tenerlo tenerlo todo se puede buscar buscamos por alguna familia no suele funcionar muy bien porque lo hemos estado probando y aún aún tienen muy poca información en algún caso conviene más casi para probar qué es lo que pretenden hacer se me ha ido aquí entrar y navegar por alguno de lo que sabemos que tiene por ejemplo en angiospermas ir a alguna porque esto nos va a garantizar que vamos a encontrar información pero un planteamiento de cómo lo van a trabajar ellos van a trabajar con una vista rápida detalles si os fijáis la pestaña pretende un poco reproducir también como en la enciclopedia de la vida mostrar de lo que tiene la información los recursos que tiene todas las informaciones y seleccionándolas así como os decía el objetivo de la flora online es mucho más profesional que la de la enciclopedia de la vida por tanto por ejemplo el tema de que contemple descripción y sobre todo que haya clave de identificación es importante para ello y lo van marcando y buscaremos alguna que tenga mira por ejemplo esta que tiene un género que tiene claves en principio y descripción de las especies entrando alguna de ellas como llega al final siempre llama un lugar donde la información aún no está es muy difícil llegar a encontrar es prueba-error el encontrar la información pero vemos hacia dónde va el trabajo de publicación de especies en línea en ofertar todo esto en el caso de la de Q que está aquí funciona casi que un poquito mejor y permite algo muy interesante que es hacer una búsqueda por clave quiere decir que permite en este caso no ha sido el caso si entramos en identificar el sistema es muy interesante aún como digo son prototipos pero para que de alguna forma estamos mostrando este ratito era para mostrar qué hay y hacia dónde vamos hacia dónde se quiere ir para que realmente la publicación sea completa y útil estas son las claves si vamos señalando ellos ahora mismo están trabajando solamente con monocotiledonia han capturado le han servido las informaciones y las fichas de especies que tiene una iniciativa que se llama Imonocotiledonia es decir un catálogo de monocotiledonia online y si vamos seleccionando que podemos empezar por lo que queramos que te digo yo seleccionáis posición de la hoja y te dice aquí como consideramos que tienen tenemos el ejemplo adelante y decimos que la tiene solamente en el suelo apicalmente en roseta o a lo largo del taller seleccionamos esta guardamos y curiosamente nos va a ir reduciendo el número de taxones porque vamos haciendo lo que la clave es dicotómica pero no es dicotómica tú vas eligiendo de lo que estás viendo los datos que tienes vas filtrando por ahí hasta que te lleva a un conjunto reducido esto es maravilloso que lo sepáis porque evidentemente aquí flores incompiscuas que no sean precisamente vistosas ni nada por el estilo damos y ya tenemos 27 familias estamos a nivel de familia si entramos a una familia a la que queramos y perácea para que nos suene por lo menos tiene ya la descripción general su distribución su uso su mecanismo de dispersión y los géneros que incluye si seguimos para que haya información nos vamos a Carex pues llegaremos ahí está viene Carex y muestra desde el mapa de distribución basado en todos los lugares de los que se tiene referencias citas y demás la especie previamente incluye especies los sinónimos en fin a nivel de género no lo vamos a hacer elegiremos alguna especie y ¿qué pasa aquí? pues por ejemplo hazlo y no sé dónde ha salido y ya podemos llegar hasta la especie con su nombre si tiene sinónimos pedirlo te lleva directamente tiene estos sinónimos si entra cada uno de ellos te dirá dónde fue publicado y todo eso ves la bibliografía donde está citada etcétera etcétera si volvemos vamos tenemos de todo faltan como veis tienen generadas como las las casillas donde poner la información pero que aún no tenemos como pueden ser los datos las tablas de datos primarios el hábitat la forma de vida si aparece en la en la lista roja de OICN conquistado etcétera etcétera este resultado como veis dentro de de todo no 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 me quiero ir a explorer a la entrada o directamente a pesar de ser todavía un prototipo pero como veis ya muestra apunta no sé lo que pensáis pero apunta muy buenas maneras mucha capacidad de trabajar con rigor pero como veis tiene un sesgo muy distinto al que tenía la enciclopedia de la vida que iba muchísimo más dirigido obviamente a todo tipo de público lo que no está mal porque además la información está curada pero todo lo que tiene que ver con la world flora online va por esta dirección si nos venimos aquí os comentaba este también se puede trabajar con claves pero no no sale a lo mismo nada a ver picáis que tenga claves y no no las tiene pero es el otro prototipo que a partir de la lista de nombres de la lista de plantas podríamos utilizar la lista de plantas sigue sin cargarse aquí mismo a ver si conseguimos que en otro lugar la cerremos os digo que de todas formas tenéis la dirección podéis trastear con ellos pero sesgado o extraído todo lo que tiene que ver con plantas dejando fuera a los otros reinos en realidad lo que integra son las fuentes que ya hemos visto integra itis integra especies de tusados en por tanto el catálogo de la vida integra todo eso y permite para cada nombre evaluar el estatus si es válido o si ha aceptado si es válido o inválido si es válido pero no ha aceptado en fin todos los juegos posibles si homónimo heteronónimo si es evasión y modo de un taxon aparece toda esa información y muchas veces con la información de dónde se publicó ese taxon aparece información sobre los tipos que antes hemos estado hablando que Paco también lo ha estado hablando te lleva a la información de dónde está el tipo si el tipo está por ejemplo con imágenes en los repositorios de imágenes hay uno especializado en los tipos de los organismos sobre todo de las plantas que es J-Store plant pues te lleva el enlace en fin pretende jugar con con todo eso la tercera iniciativa que queríamos comentar se me hace extraña hasta a mí evidentemente pero volvemos a seleccionar una línea de trabajo muy diferente a las dos anteriores en las dos anteriores hay un conjunto de generadores y de usuarios de información sobre las especies y se ha desarrollado una serie de herramientas para que esa información se pueda poner y se pueda compartir de alguna forma el protagonista la estrella de estas dos estas dos iniciativas de la enciclopedia de la vida y de la flora en línea es el contenido cuando hablamos de scratch pads el protagonista es el continente porque realmente scratch pads lo que es es una herramienta para generar una especie de redes sociales de trabajo que permita a la comunidad de investigadores compartir su información publicarla y comunicarse entre ellos por tanto no es tanto el contenido lo que los desarrolladores o lo que hay detrás de esta iniciativa sino los tecnólogos los informáticos que han desarrollado y han adaptado esta esta aplicación como digo está dedicada a proporcionar la infraestructura para desarrollar comunidades virtuales de trabajo en ciencias naturales es así de fe a toda su descripción lo que quería contar es entrar directamente a ella esta es la la pinta que tiene y ella en realidad lo que han hecho es utilizar un no sé si es un programa o si es una aplicación de código abierto Drupal que permite tiene mucha librería y permite generar blogs y generar foros de discusión generar como mucho apartado adaptar Drupal para diseñar este tipo de espacios de trabajo de ambientes de trabajo de herramientas especializadas en mostrar y compartir la información en biodiversidad insiste mucho en que instalándotelo te lo haces a tu gusto y semejanza pues puedes crear tu propio sitio web para compartir tu información publicar tus datos compartir compartir con otros el conocimiento y trabajar de una forma colaborativa con tus iguales en realidad el sistema ellos dan toda clase de facilidades hay algo tan gracioso que solamente tú te puedes abrir tu reservas tu sitio para empezar a trabajar inscribiéndote y solicitándolo de hecho yo tengo uno a mi nombre porque hice la prueba inmediatamente recibí algo como esto y a partir de aquí se supone que si yo soy la que me de alta como una administradora puedo ir diseñando y utilizando utilizando por supuesto las guías de uso y todo eso que hacen ellos puedo ir personalizando y generando mi sitio en este caso por ejemplo si me dedicara a las algas pero fue como una prueba ellos además de inmediatamente darte esta herramienta para que tú vayas desarrollando tu informe y tus necesidades creando tu red social de trabajo ellos tu oferta como habéis visto ellos tienen reservados dos dominios MySpace y otro que curiosamente también algo parecido a algas entonces cuando tú lo solicitas ellos directamente te crean en tu dominio te crean ya tu sitio y te alojan si no tienes servidores propios y demás directamente todo esto está alojado en el Museo de Historia Natural de Londres entonces ahí lo vamos poniendo a partir ya te digo de tener de utilizar esta herramienta tú lo vas personalizando hay miles de tutoriales y de ayudas que te pueden permitir hacerlo bueno pues ya se van generando lo que se llaman los scratch paths que es algo así como cosas para reutilizar es como que tenemos hecho hemos hecho como de una infraestructura un continente que lo utilizamos una y otra vez adaptándola a nuestras necesidades ellos lo que muestran aquí son distintos casos de uso que son interesantes porque veis lo flexible que es la herramienta en total como veis en el mundo hay un montón ya hay 690 sitios scratch con testa cobertura y que ya coge información sobre 151.000 taxones pero que está distribuida en más de un millón de páginas sobre las especies si entramos a la iniciativa a los casos de estudio que muestran aquí pues curiosamente hay distintas veis que se parece un poquito al espacio que me regalaron a mí ese ya que se llamaba la psicológica ya tú lo vas cambiando realmente scratch nace de un del programa marco europeo es un proyecto financiado por tanto por Europa y se ha ido complementando y mejorando a través de financiación de las iniciativas europeas y han trabajado muy mucho con el instituto distribuido también de taxonomía y con esta tecnología ellos han desarrollado un portal de información sobre formación en taxonomía curiosamente si viajáis por esta web no hay información sobre los taxones pero está toda la información acerca de los programas de formación los cursos de verano las vegas las becas el campo virtual en el que se puede discutir y en el que podemos encontrar muchísimas herramientas como digo contribuyendo sobre todo a lo que es la formación en taxonomía que tan caída y tan dejada de la mano de Dios está por tanto está de manera muy distinta encontramos algunos que están dedicados a un grupo de interés concreto como es el caso de este sitio dedicado al estudio de las solanáceas sobre todo como recurso del que provienen muchas plantas de uso y si viajáis por aquí veréis que el aspecto siempre es medianamente semejante se juega con pestañitas puedes cambiar el color puedes meter tu logo y el título de tu proyecto pero como veis se nota que en el fondo lo que hay detrás es una tecnología común que ya está prediseñada para que nosotros podamos ir poniendo lo que queramos mostrar si entramos aquí bueno pues te describen el proyecto lo que es el objetivo sus razones las participantes como lo veis aquí es un grupo de profesionales que trabajan en solanáceas describe que son empezamos a tener información valiosa desde el punto de vista de los organismos y ya podemos entrar a la familia y ya aparece por aquí todo lo que necesitamos y ya se puede empezar se hace siempre por navegación desde la pestañita si quitamos si quitamos lo que no son nombres válidos pues desaparecen todas las familias y nos queda solanáceas puesto que es la única información que tenemos y por aquí podemos ir navegando y como he dicho lo de las vegas Paco ha dicho que esta era una cata pues vamos a buscar nicotiana ¿os parece? tiene todo el sentido del mundo en este juego aquí nos va a aparecer todos los nombres asociados a nicotina si buscáramos nicotina tabacum ya que estamos en ello y nos vamos a buscar otra es un nombre que no es particularmente bueno y este nombre lo veo mal escrito todavía había sido nicotina tabacum habrá que reportar que es lo que es esto o según estos autores se llamaba así como siempre porque es un nombre no aceptado entonces si nos vamos a descripción posiblemente llegamos a lo mismo de lo de antes el Centro Nacional Este de Información Biotecnológica está conectándose en todos los proyectos que hemos visto aparecen ellos como proveedores de información pero también se han reservado como el sitio porque sin embargo yo he estado trasteando también en varios de ellos y aún falta mucha información por colgar por parte de ellos está claro que la descripción la van a colgar ellos pero no aún no se puede apreciar tampoco tiene imágenes pero en fin podemos buscar cualquiera otra en Solanacea con más otro género que estuve mirando y había una información curiosa era mandrágora básicamente porque aquí mandrágora para los que seáis todos de planta seleccionando arriba solo los válidos eso aquí aquí pues aparecen dos curiosamente y la que para nosotros no es conocida la que llaman Cable de Seren es de la que más información tiene aquí se ve mucho mejor la información como la muestra aparece el aceptado aparecen los sinónimos si hay sinónimos heterotípicos aparecen también marcados en fin todo el debate de nombres pero que nos lleva también a confiar más o menos en el nombre si el nombre que estamos usando y que estamos encontrando es aquello que nosotros queremos conocer realmente aquí simplemente aquí ya muestra más información pero esto da como veis información molecular y de taxonomía molecular puesto que lo administra el instituto de biotecnología accede también a mapas de distribución basado en los datos procedentes de especímenes tardará en cargar lo que quiera tardar podemos acceder a las fotos si las hay que si las hay tienen de todo aquí se le ha ido un poco pero bueno como trabajan mucho en los usos posiblemente por eso tenga literatura otros recursos generalmente son enlaces a sitios de de interés bien dentro de esta historia estar aquí si volvemos porque suele tardar en volver vamos a hacerlo por último me gustaba enseñaros que también se ha utilizado Scratchpads por una comunidad que es la siguiente creo una gente que trabaja con hormigas utilizando esto pero también esta se está intentando un intento un prototipo para trabajar con las listas rojas de plantas como veis varían los colores varían los logos pero como os quería mostrar de lo que aquí estamos hablando de la herramienta que podemos utilizar para diseñar nuestros para mostrar nuestros contenidos los nuestros y comunicarnos en red con los colaboradores con los compañeros con los pares y de esta forma poder enseñar y trabajar bueno como decía son solamente ejemplos hay muchos más catálogos que se puede contemplar pero la gracia de de esto el hecho de que no sea un catálogo yo para mí me lo hago con mi formato con mis necesidades sino que en todos los casos como veis integra integra fuentes muy heterogéneas procedencias diversas y bueno tipos de informaciones muy distintas desde especímenes en un momento determinado a multimedia a descripciones a mapas etcétera etcétera esta es la la idea que tenemos de lo que es publicar en online y a partir de ahora pues hablaremos de cómo llegar hasta ahí si tuviéramos esto operativo haríamos una búsqueda de la lista de plantas si nos dejo un ratito para preguntar o para como tenemos un cuartillo de hora según mi mi reloj pues para que juguéis de ahí las prestaciones que tenéis en cada caso en todos los casos como toda la información eso sí la filosofía de todo es libre y gratuita si os registráis no significa nada más que tenéis si os vas creando un perfil individual en el que podéis recuperar muchas veces como digo lo que han sido vuestras búsquedas vuestros intereses eso en cuanto a usuarios y por supuesto después si queréis participar de alguna u otra manera pues por ejemplo traduciendo las páginas de EOL de forma voluntaria podéis podéis entrar ahí y nada más y nada más y nada más y nada más y nada más